Hola, buenos días. Pues vamos a continuar con esta charla de la semana número 4. Yo, antes de todo, presentarme. Yo soy Marc Fernández y soy miembro del Centro de Ecología, Evolución y Cambios Ambientales de Portugal y específicamente el Grupo de Diversidad de las Azores. Estoy trabajando, bueno, acabé el doctorado hace un tiempo y ahora mismo estoy trabajando en este grupo, en el mismo grupo, de hecho, donde hice mi doctorado y me gustaría compartir con ustedes una serie de cosas que me pidieron sobre los datos ambientales marinos. Antes de todo, me encantaría agradecer a Townsend toda la oportunidad de formar parte de este gran curso con tantos instructores y tanta gente y gente tan cualificada y yo, pues, intentaré hacer aquí mi pequeña aportación. Yo trabajo con nichos ecológicos, pero yo trabajo con nichos ecológicos en el medio marino. Específicamente, mi área de trabajo es más dedicada a los cetáceos, ¿no? O sea, a las ballenas, a los delfines y con lo cual estoy más a gusto con toda la parte pelágica y no domino tanto la parte bentónica. Entonces, pues, vamos a intentar entrar aquí y ver las diferencias que podemos encontrar basándonos en las charlas que ya vieron anteriormente, ¿no? Las charlas que vieron al inicio con Townsend, con Jorge Soberón, Jorge Lobo, con Ángela, y vamos a intentar implementar algunos de estos conceptos y ver cómo en el medio marino las cosas se complican, ¿no? Entonces, para empezar, quiero empezar ya con este título, con este título, ¿no? ¿Son los datos marinos una dificultad añadida? Y la respuesta es sí, lo son. Los datos marinos son difíciles de acceder. Es difícil acceder al medio marino. Los datos, incluso los datos de topografía, que son datos que en el medio terrestre son relativamente fáciles de obtener, en el medio marino son extremadamente difíciles, ¿no? Si vemos, por ejemplo, aquí, podemos ver el ejemplo de cómo se hace un muestreo batimétrico, ¿no? Un muestreo matimétrico con una sonda de diferentes rayos, digamos, creo que se traduce, ¿vale? Y podemos ver que necesita tener un barco oceanográfico de investigación con el equipamiento adecuado y hacer un escáner del fondo, literalmente, ¿no? Entonces, imagínense, necesitan hacer muchos transectos en muchas áreas del mundo durante mucho tiempo con condiciones de mar, como pueden ver, que a veces no son fáciles para obtener los datos, ¿no? Entonces, tienen un alto coste económico, tienen un alto coste económico y tienen un alto coste temporal también, ¿no? Podemos y debemos ver cuáles son las diferentes fuentes que podemos obtener de datos reales o datos observados, ¿no? Y podemos ver que podemos ir con muestreos oceanográficos o batimétricos, en este caso, o sea, yo voy al mar con mi barquito, recojo mis datos y estos datos son los datos que después yo usaré, ¿no? Puedo tener boyas de medición fijas, ¿no? Que son boyas que están fijas en puntos del océano, pero a veces esos puntos del océano tienen 2.000, 3.000, 4.000 metros de profundidad, lo que significa que tienen que tener puntos de anclaje muy fuertes, son altamente costosas y es altamente costosa mantenerlas, porque además son autónomas, pero hasta cierto punto, después tengo que ir ahí, tengo que cambiar las baterías, tengo que... hay una serie de costes asociados muy elevados, ¿no? Después tengo una serie de boyas de medición dinámicas, que son los gliders, de los cuales ya hablamos de hablar, los planeadores, que es una cosa bastante moderna, que funciona muy bien, y después, de fuentes de datos reales, podemos hablar de otra cosa, que son los datos satelitales, ¿no? El famoso remote sensing, que ya hemos visto, ya se ha hablado un poco de lo que es, de cómo vienen los datos, ¿no? Pues los datos satelitales nos son de gran ayuda. Entonces, vamos a empezar con los datos batimétricos de profundidad, ¿no? Cómo obtenemos normalmente las matimetrías. Estos datos batimétricos que ven aquí, estas dos figuritas que pueden ver aquí, son las figuritas de Emotnet, ¿no? Emotnet es una red de compilación de datos, básicamente batimétricos y topográficos, está basado, en este caso, en la Unión Europea, pero después ya vamos a hablar de cuáles son sus equivalentes en otras partes del mundo, ¿no? Pero para tomar un ejemplo, porque el sistema de visualización de Emotnet está bastante bien hecho, entonces es muy interactivo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos transectos de medición, como vimos antes, ¿no? Hago mi transecto con mi barco, consigo medir más o menos cuál es la forma del fondo oceánico que tengo, y una vez tengo la forma del fondo oceánico, después hago mis modelos de digitales de profundidad. Entonces, como vemos, esta es la isla de Sao Miguel, en Azores, y aquí, en rojo, pueden ver los transectos, ¿no?, que se hicieron para esta isla, los que se han usado para construir este modelo digital de profundidad. Como pueden ver, los transectos no ocupan todo el área. Hay áreas que estarán sacadas de otros modelos digitales de profundidad, hay áreas que estarán interpoladas, con lo cual los datos, incluso los datos de matimetría, puede ser que no sean totalmente fiables, ¿no? Puede ser que no sean totalmente no fiables, sino reales, que sean interpolados. Podemos ver aquí, por ejemplo, una serie de áreas que parece que están como un poco más... La resolución no parece tan clara, ¿no? Entonces, la pregunta que nos deberíamos hacer, por ejemplo, cuando trabajamos con Emotnet, esto es el arquipiélago de las Azores, como pueden ver, es una agraria muy grande, con 600 kilómetros, altamente oceánica. Nos encontramos a más de 1.000 kilómetros de cualquier zona costera. Esto quiere decir que todo y que aquí tengamos, por ejemplo, resoluciones de 500 metros por 500 metros de tamaño de píxel, la pregunta que nos debemos hacer es, ¿son realmente estas mediciones de cada píxel de 500 por 500 metros? ¿O no? ¿Son todas las áreas? Las Azores, por ejemplo, o el Golfo de México, o podemos irnos al Mediterráneo, o podemos irnos al Océano Ártico, ¿son igualmente mostradas o no? Bueno, la respuesta es que no, evidentemente, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de la península ibérica, con el estrecho de Gibraltar aquí, ¿no? Hasta aquí la costa portuguesa, aquí empieza España, la costa atlántica y el Mediterráneo. Y aquí a África, ¿no? Y podemos ver que hay una gran densidad de transectos de muestreo, porque especialmente, por ejemplo, en esta zona del estrecho Gibraltar, es una gran densidad de zonas de muestreo porque es muy interesante, además, si hay intereses petrolíferos, aún es más interesante. O sea, hay una serie de variables. Cuando vamos a las Azores, podemos ver que hay transectos, sobre todo en esta zona, que es la zona que se llama de la dorsal mediooceánica, es una zona geológicamente muy activa y muy interesante, pero en la otra zona, por ejemplo, no vemos tantos transectos, ¿no? Todo y eso, la resolución que yo obtendré en el Modnet cuando me baje mis variables de matimetría es la misma. Aquí obtendré mis variables de matimetría a 500 por 500 metros y aquí también obtendré mis variables de matimetría a 500 por 500 metros. Pero hay una diferencia muy grande en el esfuerzo de muestreo, ¿no? Entonces corremos lo que se llama un riesgo de interpolación, que es una cosa, que es la misma cosa que se puede ver, por ejemplo, en los modelos climáticos, los modelos bioclimáticos, ¿no? Tenemos nuestras estaciones y hacemos la interpolación entre estaciones. Eso no quiere decir que los datos sean reales, aunque nuestro raster, nuestra capa, parezca una capa continua con 500 por 500 metros, pero muchas veces son interpolaciones. ¿A qué nos puede llevar esto? Pues nos puede llevar a cosas muy divertidas o peligrosas, ¿no? Dependiendo de cómo lo queramos ver. Eso pasó en 2014 y pasó en Azores cuando yo estaba ahí, ¿no? Y resulta que un señor que tenía un velero decidió hacer una travesía entre dos islas y al hacer la travesía en esta isla, cuando iba mirando su batimetría, porque resulta que al señor le gustaba mirar las batimetrías de su carta náutica, se encontró con una cosa muy rara, ¿no? Con una figura muy rara que, según lo que decía este señor, estaba a 40 metros de la profundidad, no a la costa tercera, y estaba, pues, parecía que era perfecta, ¿no? Una pirámide perfecta que parecían que eran los rastros de Atlántida. Bueno, esto no es más que el resultado de una interpolación. Hay una serie de interpolaciones que tienen como base una forma piramidal o romboidal que al hacer la interpolación da este tipo de resultados. Entonces, esto simplemente era una serie de puntos que estaban un poquito alejados que dieron lugar a esta interpolación. Pero esta carta náutica la registró como una pirámide real. Entonces, pues, puede dar lugar a este tipo de errores, ¿no? Que parecen muy... son muy irrisorios en este caso, ¿no? Pero que en el mundo científico también pueden pasar. En Emotnet esta pirámide no existe, el tipo de interpolación es otro, pero la calidad de los datos es otra, ¿no? Esto era una carta náutica de un instrumento de navegación recreativa. Con lo cual, el grado de fineza y el grado de acuración, o sea, el grado de fidelidad es otro, ¿no? En Emotnet no pasa esto, ¿no? Pero podría pasar. Por lo cual, tenemos que tener cuidado cuando hablamos de interpolaciones. Y en las latimetrías, a nivel marino, esto sucede muchas veces. Como les dije, yo hasta ahora hablo de Emotnet, ¿no? Emotnet está muy bien, pero Emotnet tiene la limitación que es básicamente a nivel europeo, ¿no? Nivel europeo y aguas europeas. Si quieren mirar a nivel mundial, la base de datos de referencias GEPCO, ¿no? En GEPCO pueden encontrar muchos materiales y pueden encontrar también los links a otros proyectos de mapeo regionales, tal como Emotnet o como el proyecto del Báltico o como los proyectos regionales, en los cuales hay algunos del Golfo de México, pueden encontrar muchos. De todas formas, también, a veces las batimetrías se encuentran en proyectos locales y no se encuentran en otras formas, ¿no? Con lo cual hay que dar un poquito de vueltas. Pero GEPCO es un buen punto de partida desde el cual pueden empezar a buscar otro tipo de batimetrías. También en GEPCO y en Emotnet pueden encontrar otro tipo de productos relacionados con el fondo marino, ¿no? O sea, tipo de morfología de fondos, tipo de suelo, lo que sería el tipo de suelo a nivel terrestre, pues también a nivel marino podría hacerse, ¿no? Si son bloques, si son arena o cualquier otra cosa, ¿no? Pero hay mucha información. Yo no voy a entrar exactamente en cada tipo de información. Creo que este no es el objetivo del curso, como mínimo desde mi punto de vista, sino ofrecerles herramientas y un punto crítico, un punto de vista crítico de lo que van a tener, ¿no? Entonces, vamos a entrar un poquito ahora en lo que serían los datos escenográficos, ¿no? Entramos en los datos, primero, topográficos o batimétricos, que son los datos que yo llamaría que son estáticos, que no cambian en el tiempo. Y después podríamos entrar en los datos escenográficos, que estos datos sí que cambian en el tiempo, ¿no? Y podríamos hablar, pues, por ejemplo, de los datos in situ, ¿no? Hay varias formas de recoger estos datos y la forma más precisa, evidentemente, sería ir al lugar de muestreo y sacar los datos, ¿no? Porque esos datos son reales. Pues podemos ver, por ejemplo, que tenemos las bollas Argos, que son extremadamente interesantes, que son perfiladores verticales, ¿no? Son bollas que se dejan en la superficie, que muchas veces los llevan los cargueros, los veleros, por ejemplo, de la Volvo Ocean Race, también los llevan y con protocolos de colaboración la suelta en una área, la boya baja, hace un muestreo en profundidad, vuelve a subir, transmite los datos, vuelve, se está un tiempo en superficie, también cogiendo datos, baja otra vez, entonces hace como un ciclo de subidas y bajadas en el cual va recogiendo datos, cosa que es extremadamente interesante. Después también podemos hablar de barcos oceanográficos, ¿no? Los barcos, perdón, los barcos oceanográficos, pues las típicas, como la fotografía que hemos visto antes, son barcos que hacen investigación, lo que pasa es que son extremadamente caros, tenemos que tener en cuenta que un día de operación de un barco oceanográfico fácilmente se puede ir entre unos 2.000 a 3.000 a 4.000, 5.000 dólares, ¿no? Depende de lo que hablemos. Después podemos hablar también de los planeadores o los gliders, ¿no? Que es otra herramienta que es muy interesante. Este tipo de herramienta, a diferencia de las bollas argos, que se hunden verticalmente, lo que hacen es planear horizontalmente, ¿no? Entonces las sueltan en un sitio y los dejan planear con la corriente, ¿no? Y son drifters, digamos, que van con la corriente y van recogiendo datos y también van subiendo y bajando en la vertical, lo que pasa es que planean mucho más con la corriente. Pero otra vez, este tipo de instrumentos, tal como las bollas argos, son extremadamente caros y son extremadamente, o sea, y requieren una manutención, ¿no? Hay otro tipo de instrumentos que se usan también, que son los batitermógrafos, los XBT en cargueros, ¿no? Cada ciertos puntos, cada ciertas millas, hay una serie de cargueros que están incluidos en un programa que usan un batitermógrafo. Un batitermógrafo es un dispositivo como ese con una pistola. Esta pieza después se queda en el fondo del mar y se pierde, pero al bajar hasta el fondo del mar va transmitiendo la información y esta información es recopilada. Digamos que es una forma de recoger información barata y usando las plataformas que ya existen de transporte. Después también podemos hablar de las bollas fijas, ¿no? Las bollas fijas son una serie de bollas que se ponen en el océano y que recogen datos, como hablamos antes, que pueden estar en profundidades muy grandes, ¿no? 3.000, 4.000 profundidades y son altamente costosas, ¿no? De mantener, implican un coste muy grande. Y después las estaciones de ferries, que básicamente los ferries tienen una serie de dispositivos que a medida que van andando recogen los datos, por ejemplo, de temperatura, de salinidad a nivel superficial por las áreas donde pasan, ¿vale? Esto, digamos, que serían las formas de recoger datos in situ, ¿no? Como ven, recoger datos in situ en el mar no es tan fácil como recoger datos in situ en tierra. Ahora, en tierra yo me puedo hasta hacer mi propia estación meteorológica en casa. En el mar la cosa no es tan fácil, es mucho más complicada. Entonces, podemos ver, por ejemplo, que a nivel marino, pues los diferentes tipos de datos que encontramos, podemos ver, por ejemplo, Argos, hay 3.000 bollas que están activas hoy en todos los océanos y tenemos que pensar que los océanos son un 70% de la cobertura terrestre, imagino lo poco que es. Entonces, de bollas tenemos unas 32 bollas, casi nada, ¿vale? Después tenemos una serie de barcos que recogen datos también, unos 20 barcos por mes. Después tenemos otro tipo de bollas, los gliders, los drifters, ¿vale? Unos 1.500, ¿vale? Y después tenemos, por ejemplo, datos recogidos por los ferries, ¿vale? Y otros tipos de datos observados, ¿no? Podemos ver que la periodística es muy alta, que el tipo de datos que recogen es muy interesante, ¿no? Pero que está muy limitado en el espacio y en el tiempo, ¿vale? Son datos extremadamente limitados, pero que son muy interesantes como vamos a ver después. Los datos en los cuales normalmente hablaremos más y nos serán de más utilidad serán los datos, por ejemplo, de satélite. En términos marinos, los datos de satélite nos dan mucha información porque los datos in situ son extremadamente caros y difíciles de obtener. Podemos tener espectroradómetros, como modis y meris, radiómetros, que nos darán temperatura superficial, los espectrofotómetros nos darán clorofilas, temperatura superficial, hielos. Los radiómetros nos darán temperaturas, como el modis, que es extremadamente famoso, existe el terrestre y existe también el marino, ¿no? Bueno, el marino, el acuático. Después tenemos radiómetros de microondas, que son muy interesantes porque, como veremos después, como hablaré un poquito de esto, los radiómetros de microondas, por ejemplo, no tienen tantos problemas con los nubes como tienen los radiómetros de infrarrojos, ¿no? Entonces nos ahorran ese problema de las nubes. Tenemos altímetros, que nos dan la altura de la superficie del mar y el viento, y después tenemos otros tipos de radares, que son radares de apertura sintética, que tampoco tienen problemas con las nubes y nos dan una serie de información de la superficie del mar. Todos estos tipos de datos de satélite, yo no voy a entrar a explicar qué es cada tipo de datos de satélite. Si quieren, pues se pueden ir a esta misma web que ya antes hablé, Copérnicos, y en Copérnicos pueden encontrar bastante información. Es una página web europea, pero habla de muchos de los tipos de datos como están recogidos. Si no, también se pueden ir a otra que hablaremos después, que es Podac. Hay varios tipos de páginas web donde explican los diferentes tipos de datos y de dónde provienen, ¿no? De hecho, cada tipo de sensor y cada tipo de dataset normalmente viene con su explicación de cómo ha sido producido. Los datos satelitales son muy buenos. Nos dan cosas y datos muy importantes, pero tienen un problema. Y ese problema son las nubes, ¿no? Estos son las islas canarias. Son una serie de islas, un arquipiélago de islas que está en una zona que es semi-tropical, con poca nube, ¿vale? Y aquí tenemos la costa africana, ¿vale? Como podemos ver, esto es clorofila. No he puesto aquí la leyenda porque no nos interesaba, pero básicamente rojo es mucha clorofila, azul es poca clorofila, ¿vale? Y podemos ver que en la semana, por ejemplo, del 9 del 1 del 2013 al 16 del 1, bueno, no son semanas, son periodos de 8 días, se observaba toda la zona de estudio perfectamente. En cambio, cuando vamos a la semana del 19 del 7 del 2012 al 26 del 7 del 2012, tenemos un gran problema y es que vemos muchas manchas blancas. Estas áreas blancas no son nada más que nubes. Y esas manchas blancas, pues si, por ejemplo, yo tengo un avistamiento de cualquier individuo aquí, o un tracking, o lo que sea, yo no voy a poder relacionarlo con mis datos de clorofila, ¿vale? Entonces, es muy interesante, por ejemplo, un estudio que hizo Scales, que si no estoy errado, está en ecografía o en diversity and distributions. Aquí no lo puse, sale un mío, no me acordé. Pero, bueno, lo que viene a decir es que en las áreas que hay gran cobertura nublosa o en imágenes con gran cobertura nublosa donde hay más del 70% del área de estudio cubierta por nubes, pueden perjudicar potencialmente los análisis potenciales de movimiento. En este caso, ella estaba simulando cómo una ballena azul, con un análisis teórico, se podría mover y cómo podía predecir estos movimientos. Y encontraba que cuando había muchas nubes, como es obvio, no lo conseguía prever. ¿Qué nos quiere decir eso? Que para el nicho ecológico también nos va a afectar, ¿no? Porque no voy aquí a tener datos de nada. Y entonces me dirán, ostras, pues aquí, Marc, hay un problema, ¿no? Y lo hay. ¿Hay formas de solucionarlo? Bueno, hay formas en las cuales podemos intentar sobrepasar este problema, ¿no? Y vamos a discutirlos un poquito más ahora con los tipos de datos satelitales y las ventajas que estos datos satelitales nos pueden dar. Tenemos las observaciones directas, como hemos visto, por ejemplo, las clorofilas. Las clorofilas que vimos era un producto, perdón que lo mencioné, Oki, que es un producto ya que está semi-interpolado, que lo vamos a discutir después, ¿vale? Que viene básicamente de MODIS y de SeaWhears, que era un detector también de satélite que no existe, pero que durante muchos años existió y fue muy bueno. Vemos que los datos reales, las observaciones satelitales tienen una cosa positiva, que son datos reales. No hay interpolación, es lo que el satélite me dio, no hay vuelta a dar, ¿vale? Pero tienen un problema, tienen nubes y tienen otros gaps que pueden ser relacionados con reflectancia del mar o con otros tipos de problemas o con, por ejemplo, turbidez en zonas con ríos, ¿no? Con muchos ríos pueden tener mucha turbidez y, por ejemplo, los datos de clorofila pueden estar alterados, ¿no? Porque el sensor no puede leer bien algunas cosas. Después, tenemos una serie de productos que se llaman productos interpolados, que no son nada más con una interpolación espacial como la que vimos anteriormente, por ejemplo, con la batimetría. Lo positivo, no tienen gaps, no tienen nubes, no tienen huecos, ¿vale? O sea, nos dan unos mapas extremadamente bonitos. Lo positivo son interpolaciones. Ya vimos el riesgo de interpolar, ¿no? Que no sabemos lo que hay y que estamos inventando básicamente lo que hay. Inventando con una serie de modelos y técnicas matemáticas que nos permiten inventar lo mínimo posible, pero si tenemos mucho espacio en blanco vamos a tener que inventar al fin de cuentas. Las medidas multiescalares yo creo que quizás es uno de los recursos más interesantes que existen. En las medidas multiescalares usamos una mezcla de datos satelitales de diferentes fuentes, ¿vale? Utilizamos datos de radares, de infrarrojos y de espectrales con diferentes reproducciones espaciales incluyendo también una serie de interpolaciones. Lo que pasa es que al incluir también una serie de diferentes fuentes ese número de interpolaciones se reduce drásticamente. Lo que quiere decir básicamente que sí que no hay gaps que hay un menor riesgo de interpolación pero no se olviden no dejará ser una interpolación y si nos pasamos un día por ejemplo que no hay ningún dato ni de o sea que solo tenemos datos de radares los datos de radares normalmente están en una solución de 20 por 20 kilómetros y ese día estaba todo cubierto de nubes y no hay nada más que los radares y obtengo la temperatura por ejemplo de Moore SST este producto que nos da un kilómetro pues podemos imaginar que probablemente también hay una gran interpolación ¿no? Evidentemente este riesgo es mucho menor que con los productos interpolados pero sigue existiendo ¿de acuerdo? Es una cosa que tenemos que tener en mente ¿cómo podemos solucionar esto? No hay posible solución hoy en día simplemente tenemos que tener con noción cuando estamos introduciendo nuestros datos ambientales ¿cuál es su confianza? Y si a veces los modelos nos dan una serie de cosas raras o cosas que según nuestra experiencia no tienen mucho sentido tener en consideración que pueden ser resultado de estas interpolaciones de nuestros datos ambientales Finalmente yo creo que deberíamos hablar de los modelos oceanográficos Los modelos oceanográficos son altamente interesantes Los modelos oceanográficos nos dan datos matemáticos de circulación oceánicos y costeros en las tres dimensiones de las capas del océano porque el océano tiene tres dimensiones y los animales en el océano dependiendo de las especies usan las tres dimensiones si por ejemplo yo soy una ballena yo buceo a 200 metros o a mil o a dos mil dependiendo de la especie si yo soy un atunago lo mismo si yo soy un pescado también buceo también uso las tres dimensiones del espacio incluso si soy un zooplánton o sea una especie pequeña de copépodo o cualquier cosa yo buceo entonces también es importante la verticalidad en este caso los datos de modelos oceanográficos tienen unas ventajas no tienen problemas de nubes tienen una desventaja que normalmente están focalizados en parámetros físicos porque los parámetros biológicos tipo la clorofila son mucho muy 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 extremadamente difíciles de modelizar sí que existen algunos modelos pero no es que sean muy fiables y tienen gran variedad de parámetros que no obtenemos por ejemplo con los satélites la velocidad vertical y horizontal de corrientes la localización de remordinos en lo que se llama la heavy kinetic energy que es muy interesante es un parámetro muy interesante la profundidad de la capa de mezcla la temperatura superficial la salinidad la altimetría de la superficie nos dan básicamente los mismos datos que podríamos obtener con los datos in situ pero son modelos estos modelos atención no son interpolaciones no es un bioclin ni nada de eso son modelos de circulación que tienen en cuenta las diferentes variables y los diferentes tipos de circulación y por ejemplo si ahí es la interacción de la isla con la corriente y hay dos tipos de modelos básicos uno que no tiene asimilación de datos en el cual el modelo es totalmente teórico y uno que es muy interesante que utiliza asimilación de datos este tipo de modelos utiliza todos los datos in situ que vimos que recogimos y los datos satelitales para calibrar los resultados del modelo o sea fuerza con los datos reales a que el modelo se vaya mejorando cada vez entonces lo que vamos a obtener al final son modelos matemáticos pero forzados con datos reales que nos van a dar modelos probablemente que no dejan de ser modelos pero cosas muy parecidas a lo que puede ocurrir en la realidad y es muy interesante un estudio que hizo Becker en 2017 que está en el Journal of Remote Sensing aunque no lo pone aquí es de esa revista y ella lo hizo con cetáceos en la costa de California hasta hacía un tiempo Becker ya uno de los artículos que hizo ella ya demostró en 2012 o 2013 que los datos de satélites también servían para hacer modelos de densidad de cetáceos en esta zona y porque antes se hacían solo con datos in situ pero tiene una limitación muy grande como vimos entonces Becker ya vio que esto se podía hacer pues con los datos de Remote Sensing que en 2016 sacaron un artículo muy interesante el cual usaban un modelo oceanográfico regional este modelo oceanográfico regional usaba está construido por creo que por la Southwest Fisheries Center o por el Scripps Institute en California y básicamente es un modelo oceanográfico de alta resolución con asimilación de datos y vieron que usando los datos in situ vale y usando también satelitales aunque aquí no lo muestro los datos del modelo oceanográfico eran capaces de prever mejor la distribución de 9 de 11 especies que no los datos in situ que no las fuertes tradicionales que se usaban con lo cual el modelo oceanográfico hasta me daba un mejor dato de lo que realmente estaba pasando en términos ambientales ahí que no los datos de satélite o que no los datos in situ ¿por qué? básicamente si yo tengo un buen modelo oceanográfico y además lo forzo con los datos reales probablemente voy a apretar los problemas de los gaps que tienen los datos satelitales y los problemas de la resolución de la resolución espacial y temporal que tengo con los datos in situ ¿vale? entonces este estudio es muy interesante porque nos dice que estos modelos son muy buenos ¿qué pasa con estos modelos? bueno estos modelos son muy buenos pero no son fáciles de conseguir hay pocos modelos abiertos al público en general sí que existen modelos pero normalmente lo que yo recomendaría es siempre hablar con algún oceanógrafo o con algún oceanógrafo físico que se dedique a hacer modelos en su área de estudio e intentar ver cuál es la fiabilidad de los modelos que existen para esa área ¿no? porque son modelos complejos son modelos complejos y hay que entender cómo están hechos cómo están construidos y cuál es la fiabilidad que tiene cada modelo si no en Emotnet existen varios modelos globales y creo que en Podac también existen algunos modelos globales ¿no? lo que pasa es que los modelos globales no son los más fiables normalmente lo que se deberían usar son ROMs por ejemplo Regional Oceanographic Model System o otro tipo de modelaje pro-regional que es mucho más fiable que no si vamos a un modelaje más global ¿dónde puedo conseguir datos? bueno aquí hay una pequeña tabla esta tabla también si no estoy equivocado Ángela se la va a pasar y Townsend se las van a pasar ¿no? pero básicamente yo se la puse aquí y bueno aquí hay una serie de diferentes fuentes donde pueden encontrar diferentes datos estos datos de aquí son variables con diferentes resoluciones temporales y espaciales y después lo que sería el equivalente del bioclimo terrestre en marino es el Marspec ¿vale? que son variables climáticas pero atención con las variables climáticas ¿no? como ya vieron la semana pasada las variables climáticas pueden ser útiles pero hay que tenemos que tener en cuenta nuestra pregunta y muchas otras cosas y en el medio marino aún es más más importante tener en cuenta cuáles son nuestras variables cuáles son una serie de 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 tópicos que tenemos que analizar ¿no? y precisamente esta diapositiva me va a servir ahora para entrar en la siguiente fase ¿no? ah como pueden ver aquí tenemos Copérnicos que es donde he sacado mucha de información que pueden ver aquí que es muy interesante si pueden ver porque está muy explicado y aquí tienen Podak que es la digamos que Copérnicos pues es la vertiente europea y Podak que es la vertiente americana de la NASA ¿no? Entrando ahora entramos en la importancia de la resolución temporal en el medio marino ¿no? la dinamicidad de las variables ambientales en el medio marino entonces como es obvio no es lo mismo estudiar un delfín en este caso un delfín muslar que estudiar una alga no me pregunten qué alga es porque creo que es dictota quizás pero no son los míos las algas perdón pero ya se habrán dado en cuenta que básicamente voy más para mis bichitos ¿no? pero lo que sí que podemos ver claramente es que un delfín por ejemplo tiene alta movilidad cuando una alga no tiene un delfín tiene un sustrato dinámico hablamos como sustrato su medio donde se mueve que es el agua ¿no? la columna vertical de agua ¿no? que es altamente dinámica y altamente móvil ¿no? en cuanto a una roca no se va a mover se puede mover por el oleaje evidentemente ¿no? pero es mucho más estático un delfín es pelágico o sea se mueve la columna de agua una alga o otro bicho que vive en el fondo es bentónico está agarrado al fondo oceánico también hay peces que pueden ser bentónicos por ejemplo ¿no? un delfín hace migraciones una alga no hace migraciones pero sí que tiene dispersión tenemos que tener en consideración eso y después el hábitat que usan es totalmente en tres dimensiones es verdad que una alga también usa un hábitat en tres dimensiones y un pez que viene en el fondo también puede usarlo ¿no? pero en las tres dimensiones no están usadas de la misma forma tenemos que tener en cuenta por ejemplo que este bicho que es un delfín mular bucea fácilmente a 100-200 metros o un atún también lo bucea o un pez de espada o incluso peces pelágicos ¿no? son formas de vida totalmente diferentes ¿vale? y una cosa que es muy importante por ejemplo un animal pelágico no solo un delfín un atún un pez de espada peces pequeños como una sardina pueden moverse mucho durante el día hasta 100 kilómetros son altamente dinámicos son altamente móviles ¿no? eso va a influenciar nuestro estudio y nuestra forma de ver las variables ambientales entonces mi pregunta es si tenemos en consideración realmente el dinamismo del hábitat y la gran movilidad de algunos animales y a mí me gusta ilustrar esto con esta diapositiva esta diapositiva es como nosotros a veces utilizamos los modelos de nicho ecológico todo y teniendo hábitats dinámicos y especies móviles pensamos que los delfines son como árboles que están plantados en un campo y esto no es así cuando lo planteamos así visualmente parece muy obvio ¿no? pero a la hora de coger los modelos quizás no tiene mucho sentido por ejemplo si estudio delfines en el mar en una área dinámica pues coger unas variables climáticas evidentemente dependiendo de mi pregunta porque los delfines se van a mover mucho y las variables climáticas no me van a recoger este movimiento ni de los animales ni del hábitat ¿vale? entonces esta diapositiva representa esto como nosotros a veces todo y que sabemos que no es verdad usamos pues el ejemplo de los delfines árboles ¿no? usamos las variables como si fueran estáticas y los animales como si no se moviesen y aquí entramos en cómo esto se refleja después ¿no? aquí tenemos datos de Marspec eso son las islas canarias y aquí tenemos datos de SST Moore o sea de los datos de alta resolución multispectrales ¿vale? de las islas canarias aquí tenemos la media climatológica para junio ¿vale? y podemos ver por ejemplo que en este cuadradito aquí se representa la surgencia que ocurre una surgencia de aguas frías que ocurre por un fenómeno de divergencia por causa de los vientos en la costa africana ¿vale? y aquí podemos ver que se ve tanto en Marspec como en SST Moore ¿no? podemos ver que este fenómeno que es un fenómeno muy importante y muy claro se puede ver en los dos casos como en junio existe esa surgencia pero en este otro cuadradito por ejemplo aquí no se ve otro fenómeno que es la zona de agua caliente del sur de las islas en junio la media climática no lo da y el SST Moore por ejemplo sí que lo da vemos la zona de agua caliente aquí y vemos la pequeña zona de agua caliente también debajo detrás de esta isla ¿vale? aquí esta zona no se acaba de reflejar hasta me la da por aquí me sube hasta por aquí ¿vale? incluso aquí me da una pequeña pero no me la refleja del todo bien ¿vale? lo que quiero decir con eso es que una variable climática no me va a reflejar una serie de dinamismo que ocurre por ejemplo aquí tampoco me refleja la zona caliente del sur y sí que me refleja una caliente aquí ¿no? son diferentes los resultados que nos llegan a dar esto es una animación sacada con SST Moore de 50 días al lar entre junio y julio creo sí de 2016 ¿vale? y podemos ver en esta área resaltada con un cuadrado como aquí se van formando una serie de cosas diferentes de features de remolinos ¿vale? cómo va cambiando ¿no? que es consecuencia del efecto de esta isla ¿vale? y vemos cómo la área caliente aquí va disminuyendo cómo va creándose aquí un remolino ahora este remolino va creciendo un poquito ahora desaparece ahora vuelve a crecer la área caliente aquí entra una incursión de agua del Sahara de la Bueling ¿vale? vemos la creación del remolino debido al efecto esla y una intrusión de agua del afloramiento lo que quiero decir con esto esta área al ser islas oceánicas es una área altamente dinámica usando las variables climáticas yo no voy a tener este dinamismo y de hecho hasta usando las variables mensuales como puedo ver aquí sí que me da una variabilidad aquí pero no me explica cómo es esta variabilidad yo no sé cómo esta variabilidad cambia y esta variabilidad cómo cambia para mí es importante aquí en la explicación estándar me dice que aquí cambian las cosas pero no sé cómo cambia porque si la variabilidad que tengo aquí de este remolino de agua fría significará que tengo un tipo de plantón o otro y puede influenciar los animales que me aparecen ahí o no no es tierra no es un suelo firme los nutrientes cambian con la velocidad ¿no? en este caso en tierra firme en tierra en un ámbito marino cambia mucho más rápido entonces por ejemplo aquí con una semanal sí que me veo por ejemplo la influencia de agua del Sáhara de este afloramiento que me entra ¿no? que de este caso con la media mensual de la misma mes no lo veo y este afloramiento por ejemplo es sabido y es estudiado que esta entrada de agua del Sáhara en Canarias lleva sardina y esta sardina influenciará otras especies ¿no? entonces en este caso es bastante importante tener en consideración todo el dinamismo de las variables marinas y entrando aquí este estudio lo hicimos el año pasado y fue publicado en Journal of Bioggeography pues un estudio teórico con especies virtuales en el cual tenemos aquí el nicho teórico que deberían tener las especies y después modelizando con variables con una resolución diaria semanal y mensual vemos que con una resolución diaria tenemos tres especies una especie totalmente influenciada por variables dinámicas una especie pseudo real influenciada por variables dinámicas y estáticas o sea topografías y temperaturas y todo esto y una especie que está influenciada solo por variables estáticas o sea topografías e inclinación del fondo oceánico ¿vale? vemos entonces que las variables que las especies dinámicas las variables diarias y las semanales nos predicen algo similar al nicho teórico no es lo mismo evidentemente ¿no? pero es parecido cuando vamos a las mensuales perdemos totalmente el efecto y perdemos totalmente la distribución con las variables pseudo reales la diaria nos da una distribución más o menos ¿vale? con la semanal nos da bastante bien y nos da incluso la intensidad del nicho la probabilidad de ocurrencia ¿vale? y cuando vamos a la mensual vemos que parece que el padrón está bien pero en realidad cuando hacemos las medidas de comparación es mucho peor es mucho peor que la semanal ¿vale? en este caso es muy importante por ejemplo si queremos hacer predicciones de esta especie para prever el nicho pues parece que tanto las diarias como las semanales lo hacen bien para la especie que solo está influenciada con variables topográficas como era de esperar da igual que resoluciones usemos porque evidentemente el fondo del mar no cambiará en un mes ¿vale? entonces en este caso por ejemplo si la topografía o la inclinación del fondo nos influencia de otras formas este artículo esto está sacado de este artículo de Fernández nuestro hay otro con especies reales que va a salir en breve en Marine Ecology Pro Series que ya está aceptado y en breve debe salir en un mes como máximo y después es importante resaltar también un review de Manocchi et al de 2017 que está publicado en Diversity and Distributions estas tres discusiones conjuntamente con la de Scales que ya les he puesto antes también y creo que entrará después son muy interesantes para para tener una idea de los efectos de la resolución temporal y de la resolución temporal ¿vale? en el medio marino entonces cogiendo un poquito todo ¿no? ¿qué factores debo tener en consideración para escoger mi resolución temporal de las variables ambientales? pues las especies el grado de movilidad como hemos hablado no es lo mismo modelizar un delfín que modelizar una alga después el área de estudio el mismo del hábitat ¿no? no es lo mismo trabajar en áreas subtropicales o en áreas temperadas o que en áreas tropicales ¿no? en áreas tropicales el sistema es mucho más estable que no en una área no tropical o una área o una área polar ¿no? donde el sistema es mucho más variable entonces es muy importante tener en consideración la área que estamos estudiando después también no solo las diferencias latitudinales entre áreas también no es lo mismo por ejemplo estudiar esta área es el Golfo Dulce que está situado en Costa Rica este es un golfo muy cerrado en la cual las variables son muy estables que estudiar por ejemplo las Islas Azores que es una área altamente oceánica donde las variables cambian mucho son áreas diferentes donde el dinamismo es extremadamente diferente tenemos que tener en consideración la latitudinalidad y la forma de nuestro hábitat y como las corrientes se influencian en nuestro hábitat tenemos que estudiar nuestro hábitat de hecho para escoger las variables las variables en cuestión en sí no es lo mismo coger batimetrías en lo cual me da igual si cojo mensual o climática porque la batimetría no cambia que coger una temperatura superficial del mar o que coger otra variable o cenográfica que es menos dinámica que la temperatura superficial del mar en este sentido cuando yo hablo de estáticas o dinámicas no hablo en el mismo sentido que hablaba Ángela antes si son consumidas o no por los depredadores sino si la variable en sí cambia en el tiempo o no ambientalmente la variable estenopoética en sí el teatro en el medio marino es muy cambiante digamos que los atrezos van cambiando más rápidamente que en el medio terrestre después también tenemos que tener en cuenta la escala espacial como ya vieron anteriormente con el famoso reciclo de Pearson en Dawson pues ya hablo con mis variables más globales si yo quiero hacer un estudio global quizás con la variable climática ya me va a servir si yo quiero estar en una área más más regional o más local ya deberé tener más en cuenta en este caso en variables más locales tienes en cuenta la temporalidad sí que me va a influenciar yo aquí no voy a tener tipo de uso del suelo ni el tipo del suelo pero sí que voy a tener una escala temporal de variables como la temperatura superficial o la clorofila superficial ¿vale? y otro factor que debemos tener en cuenta pues claro si yo estudio la área local o en términos por ejemplo del pacífico todo a mí no me va a enterar no me va a interesar tener unas variables que sean locales ¿no? porque no me van a reflejar el giro del pacífico norte me va a interesar tener una variable que sea climática que me refleje este giro este giro y este otro giro ¿de acuerdo? entonces también evidentemente el objetivo de estudio de la pregunta ¿no? que son una pregunta inespecífica o específica la temporalidad es importante para mi pregunta ¿no? que estudio el rango de especies entonces no me interesará tanto la temporalidad sino donde puede aparecer la alga asparagopsis si puede aparecer en las áreas polares entonces usaré la temperatura mínima y la máxima climatológica o si yo quiero hacer otros estudios como Dynamic Ocean Management ¿no? como tienen aquí el ejemplo de Worldwatch que es un programa de la NASA que está hecho para evitar para reducir el número de colisiones entre barcos y ballenas en la costa este de Estados Unidos este artículo este estudio es de Hazen de Elliot Hazen y es interesante también si quieren mirarse en este tipo cómo se hace Dynamic Ocean Management cómo se trabaja con todo esto y qué quiere decir ¿no? pues los estudios de SKELS en este caso Diversity and Distribution y de Ecology Applied en este caso creo que es con pescas con pesces ¿no? con pescas de profundidad y evidentemente finalmente y no menos importante nuestros datos y los datos disponibles ambientales ¿de acuerdo? hay una serie de factores que tenemos que tener en consideración cuando queremos escoger la resolución espacial de nuestras variables temporales pero que en el medio marino más aún que en el medio terrestre no se pueden obviar tan fácilmente porque los animales pueden tener gran movilidad y porque el medio puede ser altamente dinámico resumiendo todo lo que hemos visto existe una complejidad en obtener de datos medios marino tengan cuidado con las interpolaciones las interpolaciones son peligrosas y están ahí existen diferentes tipologías de datos según su fuente pueden ser datos in situ de satélites o de modelos oceanográficos en mi opinión si consiguen acceder a modelos oceanográficos con datos asimilados perfecto es una fuente excelente no es fácil de conseguir si no pues datos satelitales multiscalares son muy buenos y si no pues datos satelitales observacionales a veces tenemos que trabajar con aquello que hay pero sí que tenemos que ser conscientes de la limitación de cada serie de datos y finalmente tener acordarse de la importancia de estudiar la resolución temporal de tener en cuenta todos los factores que hemos hablado y de no obviarlos no vamos a usar por ejemplo datos climatológicos si yo quiero estudiar la distribución de ballenas corobadas en Brasil en una área costera de 100 kilómetros no va a tener ningún sentido porque lo que yo voy a obtener va a ser un resultado que no es real ¿de acuerdo? si yo quiero obtener la distribución de aspargopsis armata que es una alga a nivel global ahí probablemente sí que tiene un sentido básicamente espero que con esta presentación les haya dado una idea general de cómo es el medio marino y las especificidades que encontramos probablemente se ha hecho un poquito larga pero como es la única charla de medio marino que existe en todo el curso pues ahí vamos ¿no? tenemos que también quedarnos un poquito de voz ¿no? ya que somos mucho menos que en el medio terrestre pero estamos ahí y finalmente les despido con una fotografía de un cachalote en Azores y les agradezco su atención y no se olviden de hacer las preguntas en el formulario que Tonsen les pasa y otra vez agradecerles inmensamente a Tonsen y a todo el equipo toda esta invitación para participar en este curso y poder dar esta charla muchas gracias por su atención y ¡Gracias! ¡Gracias!